Uy, uy, comadre Karina, allá está la comadre Karina para que nos cuente sobre mujeres del regional mexicano. ¿Cómo le va, comadre? ¿Cómo está usted? Muy buenos días y qué mejor que hacerlo, mi querido Marco, con doña Jessica Carrillo, que es la señora del regional mexicano, señor. De los altos de Jalisco, aquí está ella. ¿Verdad? Con esos hojazos, comadre, qué chulada, ¿verdad? Y es que fíjense que el día de ayer recibimos una visita maravillosa aquí en nuestras oficinas y platicamos con estas mujeres que están uniéndose en pro de que el regional mexicano interpretado por mujeres quede muy en alto, pero también, pues tuvimos que preguntarle un poquito de chisme a la Cristina Eustace, pues, vamos a ver qué nos dijeron. Tremendo alboroto se vivía en las instalaciones de Telemundo México cuando llegaron las mujeres del regional mexicano. Es una iniciativa de Diana Reyes que en breve estremecerá los escenarios con un proyecto que pretende enaltecer el trabajo de las féminas en un género dominado por varones. Si le esperas que un día tú le quieras como yo. Una de las integrantes, Cristina Eustace, opinó sobre su ex, Esteban Loaiza, acusado de narcotráfico en Estados Unidos, quien nunca se ha hecho responsable del hijo de ambos. No, nunca, pero mira, es mejor, ¿verdad? Porque ya sabemos dónde viene el dinero. Es un honor cuidar a mi hijo, ser la responsable de mi hijo y que, y de verdad yo le deseo a Esteban que Dios lo veniga, que le vaya bien, decidió, pues, tener otro camino que obviamente no quiero para mi hijo. Entonces creo que la vida y Diosito nos está guiando a mí y a mi hijo y mírame a mí, este, junto a... El pequeño Esteban Andrés, de tres años de edad, ahora tiene una figura paterna. No hay nada más bonito que ver a un hijo crecer y tú no puedes obligar a alguien a amarte. Entonces, mi hijo, Esteban siempre ha tenido las puertas abiertas, su familia, y mi hijo es feliz, mi padre es el papá de mi hijo y que Dios lo bendiga. Al preguntarle a Cristina sobre el acoso que sufrió hace unos días, su respuesta fue contundente. Un hombre tiene algo de poder y te dice, oye, te doy una lanita y te pongo en la radio y, este, y para mí, como mamá, como hija, como hermana, como mujer, como mujer, se me hizo una falta de respeto. Es una humillación. Hicieron dos propuestas, que era, me tocaba, me llevaba a la radio y me daba una dinero, que me iba a dar dinero, que ya es prostitución. De verdad que me parece increíble que a estas alturas del partido, en la época en la que estamos, todavía haya hombres que se atrevan a insinuarle a una mujer que solamente a cambio de dinero va a poder salir adelante. Qué vergüenza me da el nombre de este locutor de radio de Estados Unidos, que dicen que no es la primera vez que lo hace. Ay, ay, ay. Pero bueno, esperemos que aprenda la lección y que le den un buen quemón para que se le quite lo gandalla. Bueno, la primera que diga su nombre, Karina, quizá, quizá, y digo quizá porque ha habido muchos casos, que han dicho incluso el nombre de esas personas que las han acosado y no pasa nada. Pero esperemos algo se haga al respecto, ¿no? Que se pongan de acuerdo y juntas salen y pueden denunciar. Todas juntas arman de valor. Exactamente. En equipo, porque hay que ser equipo para hacer también ese activismo. La unión hace la fuerza, efectivamente. Porque es por ellas y por las demás. Y para que no vuelva a suceder. Exactamente. Gracias, Karina. Que tengas un bonito día, comadre. Les mando un beso. Besos. Adiós, compadre. Comadre. Adiós, comadre. Y aquí seguimos con Jessica, la comadre de Los Altos. ¿Qué te parece? Hay mucha gente de Los Altos de Jalisco en Los Ángeles, por cierto. En Texas, en Los Ángeles, en Chicago. Qué cosa. Qué cosa, señores. Qué cosa. Pero hablando de Texas, nos vamos, pero a San Antonio, donde se encuentra James. Ay, me da el olorcito un nuevo día. Yo la verdad veo a Kenny súper, súper bien. Parece que no se enfermó. Me da mucho gusto que se haya recuperado bien en estos días en el hospital, que le hayan servido muchísimo.